Estar con todos esos artistas, haber cantado además con Mercedes Sosa que ella siempre me decía Anita, así que es como que en mi corazón está ahí siempre conectado con Argentina. Y la conexión es con su música, que es eterna ya. Cantar los temas de Mercedes Sosa debe ser muy emocionante.